Entre otras informaciones, la empresa estatal Mi Teleférico cumple dos años de vida logrando transportar 43 millones de pasajeros y con varios proyectos en ejecución. Estar cumpliendo dos años de vida institucional, dos años que nos han permitido hacer una evaluación general y que el día de hoy vamos a presentar un libro que se titula Los números de Mi Teleférico. El 23 de abril de la gestión 2014 Mi Teleférico por decreto supremo 1980 pasó a ser una empresa de transporte por cable. Este viernes celebra su aniversario número dos con la premiación a sus primeros funcionarios con música y la inauguración de sus nuevos ambientes. Más de 43 millones de pasajeros han sido transportados, más de 150 millones de bolivianos han sido recaudados. Hemos aportado a través de los impuestos por más de 3.6 millones de impuestos a las transacciones que equivalen a 41 ítems de enfermeras o maestros. Hemos realizado también contribuir en actividades culturales, sociales, educativas. El gerente de la empresa destacó el crecimiento financiero del estatal, así como el incremento de los usuarios que se transportan por las diferentes líneas de Mi Teleférico. De alguna manera una mejor conectividad, un servicio que ahora les ha reducido el tiempo de desplazamiento. En alguno de los cálculos que hemos logrado realizar, solamente la línea roja, un usuario frecuente que utilice todos los días de ida y vuelta la línea roja, se logra ahorrar en un año 11 días de su vida. Finalmente el gerente de Mi Teleférico manifestó que el próximo 10 de mayo se espera realizar la puesta de la piedra fundamental de la línea naranja.